No vivimos de migajas, migajas que pueda soltar un plan económico o que alguien haga cambios y me negocio anda mejor Migajas de que venga una empresa y me preste un poco de plata y yo le tenga que devolver cinco veces más Migajas de que a ver que un tío me da unos pesos para poder hacer algo Nosotros no vivimos de las migajas que caen de la mesa de los que tienen abundancia Nosotros nos sentamos a la mesa y el Señor dice todo lo que pidan yo se los voy a dar Pidan que todo lo que pidan yo se los voy a dar ¿Cuál es la causa de la pobreza? Y la causa de la pobreza es que hubo malos gobiernos que le hicieron que pase esto, que se yo La causa de la pobreza es que no hay suficiente trabajo La causa de la pobreza es la sequía y que todas son razones técnicamente viables Y muchas tuvieron que ver con lo que está pasando en el país Pero la verdad es que la pobreza es una maldición espiritual y hay que quebrarla Si alguien dice pero pastor yo estoy con problemas económicos, estoy maldito No, 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 sos una persona bendita a la que el diablo quiere esclavizar con una maldición Y hoy Dios te va a traer revelación para hacer pedazos de esa maldición Que alguien me diga amén ¿Por qué digo que es una maldición? ¿Sabe que arrancó todo en Génesis 3? Cuando el hombre cayó, ahí Dios le dijo al hombre Cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado terrenal Porque ya en el cielo el diablo había pecado Ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición Ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición 18 Solo te dará espinos que te hieran Y la hierba del campo será tu alimento Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos Así será hasta el día en que mueras Esa fue la declaración de Dios sobre la tierra La tierra fue maldita por causa del pecado del hombre Ahora Cristo vino a la tierra Y así como la tierra fue maldita por causa del pecado de un hombre Por la justicia de un hombre La tierra es bendita para aquel que cree Pero entonces la tierra está maldita o bendita Para el que cree en Cristo Se convierte en un hijo de Dios Y ejerce su autoridad La tierra está bendita Y le va a dar abundancia El que sigue sin creer Seguirá caminando en la misma maldición Aunque ya el precio se pagó para que esté libre de esa maldición ¿Me va siguiendo o no? Aleluya La escasez es un arma del diablo La usa para esclavizar a la gente A las personas, a las familias Para esclavizar gobiernos Que les exigen hacer cosas que no harían si no fuera por plata Para esclavizar naciones enteras El diablo usa la escasez para atormentar con asfixia económica A las personas y a las familias El diablo usa la escasez para establecer la violencia En barrios, en ciudades Para establecer y fortalecer las adicciones Muchas personas por causa de la economía Terminan en las drogas El diablo usa la escasez para destruir familias Para destruir matrimonios ¿Sabe la cantidad de matrimonios que se deshicieron Porque no pudieron resolver el problema económico? El diablo usa la escasez como arma Para abrir espacios e ideologías para el anticristo El diablo usa las finanzas para tratar de estorbar el plan de Dios De que cada persona de la tierra sea bendecida Los sueños de Dios quiere estorbar Sin embargo, la Biblia dice Que cuando Dios interactúa con alguien La bendición de Dios es la abundancia La bendición es la abundancia Levítico 26 habla del éxito y de la abundancia ¿Qué significan bendición? ¿Cuántos son benditos de Dios acá? A usted le corresponde la abundancia Pero no la tengo Le corresponde Y si usted tiene fe se va a plantarla Va a pedir y va a quebrantar Todo demonio que quiere pararse ahí Para que se suelte la bendición que es suya Y no le estoy hablando a gente sin dinero Le estoy hablando a todo aquel que diga Yo sé que Dios tiene más para mí Estés donde estés, Dios tiene más Podrías avisarle a un vecino Dios tiene más para vos Aleluya La abundancia y el éxito es una bendición En Levítico 26 dice Si anduvieres en mis decretos Y guardares mis mandamientos Los pones por obra Escuche Yo daré vuestra lluvia en su tiempo Y la tierra rendirá sus productos Y el árbol del campo dará su fruto Y sigue diciendo Mira Vuestra trilla alcanzará la bendimia Y la bendimia alcanzará la cementera Y comeréis vuestro pan Hasta saciaros Dice que va a haber una aceleración Cuando viene la bendición de Dios La economía es bendecida sin demoras Sin demoras Economía bendecida sin demoras Vuestra trilla alcanzará la bendimia Y la bendimia alcanzará la cementera Viene una aceleración en tu bendición económica Había economía que estaba viniendo Y planes de Dios de bendición para vos Y Dios la acelera si la estás creyendo ahora Declaro Y no vas a tener necesidad Dice comeréis vuestro pan Hasta saciaros Y habitaréis seguros en vuestra tierra Aleluya Cuando usted está bendecido Dios lo quiere bendecir con abundancia Me impacta una frase del Salmo 23 Que muchas veces leímos Pero no entendimos que también tiene que ver Con nuestra comodidad económica Dice que cuando estás bendecido Salmo 23 Él es mi pastor Nada me faltará Diga conmigo Nada me faltará Pero por ahí te faltan algunas cosas Nada me faltará Dios hace declarar eso Porque la bendición es tuya ¿Estamos de acuerdo? Primero le quiero mostrar La realidad espiritual De la abundancia Y de la escasez No es solo cuestión de trabajo O de política macroeconómica De los gobiernos Es una bendición Y usted la tiene que tomar Y dice Adereza mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Los angustiadores Que están en contra de Dios Van a pasar necesidad Pero Dios Le prepara un banquete A los hijos de Dios Eso es abundancia Es abundancia Aleluya Levítico 26 Habla de ¿Qué pasa cuando Cuando los que estaban apartados Se vuelven a Dios? Los humanos Estábamos apartados Y nos acercamos a Dios Y dice Los miraré con agrado Los haré fértiles Multiplicaré su pueblo Cumpliré mi pacto con ustedes Y tendrán Tal abundancia de cosechas Que será necesario Deshacerse del grano viejo Para que haya lugar Para la nueva cosecha Vas a tener que ver Donde guardar tu plata Cuando Dios comienza A soltar la bendición Vas a ver Cómo empezás a invertir En algo Porque ya está Todo cubierto Y Dios te empieza a dar Y vas a tener que empezar A administrar el exceso ¿Sabe una cosa? Hemos aprendido en el mundo Y esto lo enseñamos A que tenemos que aprender A administrar la escasez Y es bueno ser sabios En administrar la escasez Para ser cuidadosos Con lo que tenemos Pero cuando Dios Te da la sobreabundancia Además de ser prudentes Y cuidadosos Vamos a tener que ser sabios Para administrar Lo que sobra Avisale a algún vecino Que va a sobrar Aleluya Dice Será Tendrán tal abundancia De cosechas Dice el 10 Tendrán tal abundancia De cosechas Que será necesario Deshacerse del grano viejo Para que haya lugar En la nueva cosecha Viviré entre ustedes Y no los despreciaré Caminaré entre ustedes Seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Le está hablando Al que se convierte Yo soy el Señor Tu Dios Quien los sacó De la tierra de Egipto Para que ya No fueran Esclavos La escasez Genera esclavitud No la aceptes No la aceptes No la aceptes Yo tengo un negocio Anda bien Vendemos bien Pero eso es todo No había más planes De Dios ahí No, yo tenía el sueño De no aceptes los límites No seas escasa Hay más Hay mucho más Hay mucho más Para soltar En el nombre De Jesús Dice Yo quebraré Dice Yo soy el que Lo sacó De la tierra De Egipto Para que no fueran Esclavos Yo quebré De su cuello El yugo De la esclavitud A fin de que puedan Caminar Con la cabeza En alto Por eso dice No pedirás prestado Sino que vas a ser De los que prestan Con la cabeza En alto ¿Cuántos entienden Que Dios te quiere Bendecir más Todavía? Aleluya Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo El nombre de Jesús A veces La limitación económica La escasez O la pobreza Pueden ser Un juicio O un castigo Por alguna Macana hecha Eso hay que observar Porque a veces Sucede Dice Pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Mediten bien Sobre sus caminos Siembran mucho Y recogen poco Comen Y no se sacian Beben Y no quedan satisfechos Se visten Y no se calientan El que trabaja Jornal Recibe su jornal En saco roto Así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad Sobre vuestros caminos Escuche Muchas veces Nosotros estamos Frenando la bendición Si nosotros No estamos Caminando de acuerdo A Dios No estamos cumpliendo Las directivas De Dios Respecto de las finanzas Entonces A veces Nosotros mismos Estorbamos El cumplimiento Del propósito De Dios En nuestra economía Así que Es una maldición Que usted y yo No la tenemos que tener Pero asegurémonos De no estar Generando nosotros Con nuestra vida espiritual O nuestras acciones El hecho De que Dios No pueda soltar Esa bendición Aleluya Escuchen En cambio Para los que son justos Dice la Biblia Justificados por la fe ¿Qué quiere decir Justificados? Que por la fe Fuimos hechos Justos Tengo un mensaje Para los justos Los que han creído En Dios ¿Lo recibe? ¿Lo quiere? Aleluya Este es un mensaje Para justos Díganle al justo Que le irá bien Díganle al justo Que le irá bien Estoy queriendo Poner un negocio Porque yo sé hacer Díganle al justo Que le irá bien Necesito empezar Una sucursal nueva Díganle al justo Que le irá bien Díganle al justo Que le irá bien Porque comerá de los frutos De sus manos Hay de limpio Mal le irá Porque según las obras De sus manos Le será pagado Aleluya ¿Saben? Siempre que Dios Recibe a alguien Lo bendice Con abundancia ¿Se acuerdan La historia Del hijo pródigo? Cuando volvió No solamente Le dijo Está bien Te recibo Pasá y sentate Lo recibió Y el Señor Le dio calzado nuevo Ropa nueva Anillo nuevo Y le hicieron Un asado Con la mejor ternera Que habían estado Preparando Todo ese tiempo Escuche Si usted Está apartado De Dios Está conectado Dios lo está llamando Usted está fuera De su bendición Pero vuelva 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 a casa Porque Dios Lo va a recibir Con abundancia De perdón Abundancia de paz Abundancia de amor Y con abundancia En todas las cosas Y así como hoy Dios va a quebrar La maldición De todas estas personas Dios te va a hacer Libre también a vos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Tenemos que entender Nuestra posición De hijos Por favor Que alguien declare Soy un hijo de Dios ¿Sabe qué? Jesús un día Se le acercó Una mujer Que no era Del pueblo de Israel Y el Señor No le dio Ni la hora Porque quería Dar una enseñanza No porque no tenía Compasión de ella Hasta que los discípulos Le dijo Aténdela Porque nos viene Molestando ya Todo el tiempo Todo el día Entonces Jesús Se vuelve Y la mujer Le dice Quiero que hagas Un milagro En mi casa Con mi hija Y él Y él le dice De nuestra bendición Antes de nuestra bendición Yo rescato De esta porción Lo siguiente Que nosotros no vivimos de migajas migajas que pueda soltar un plan económico o que alguien haga cambios y me negocio anda mejor, migajas de que venga una empresa y me preste un poco de plata y yo le tenga que devolver cinco veces más, migajas de que un tío me da unos pesos para poder hacer algo, nosotros no vivimos de las migajas que caen de la mesa de los que tienen abundancia nosotros nos sentamos a la mesa y el Señor dice todo lo que pidan yo se los voy a dar pidan que todo lo que pidan yo se los voy a dar dice el Señor, aleluya alguien diga conmigo no migajas abundancia en la mesa de Dios abundancia en la mesa de papá si Señor aleluya ahora cuando caminamos de acuerdo a la palabra Dios nos enseña cuidadosamente que la abundancia también es nuestra herencia es tuya te corresponde avísale a algún vecino por favor te corresponde te gustaría algo más te gustaría desarrollar te gustaría desarrollarte en tu profesión ser más conocido tener más clientes más pacientes te gustaría desarrollarte en tu trabajo te gustaría tener alternativas de opciones te corresponde te corresponde porque la Biblia le dice dice la palabra en Josué capítulo 1 que si caminas de acuerdo a la palabra creíste en Dios o no eres justo dile al justo que le irá bien y si encima de eso caminas de acuerdo a la palabra le dice entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien no lo dice el pastor no lo dice un escritor famoso lo dijo Jesús lo dijo Dios entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien te corresponde porque estás caminando de acuerdo a la palabra no cualquiera estaría sentado en la iglesia el domingo elige ir a tal vez un parque pero usted está haciendo cada cosa de acuerdo a la palabra de Dios y Dios dice entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la tierra estaba maldecida Dios mismo la maldijo pero ahora Jesús venía a traer la maldición a traer el cambio a traer quebrantamiento a esa maldición y a desatar la bendición Jesús en la cruz dio vuelta revirtió lo que Dios mismo había dicho en el tiempo de Adán ahora la tierra será maldita por tu causa te costará mucho trabajo conseguir la comida el que no cree sigue caminando bajo esa maldición pero cuando Cristo vino a la tierra Dios llevó sobre él esa maldición para que usted y yo seamos hecho bendición para él entonces llevó nuestra vergüenza para que usted no tenga más que experimentar vergüenza llevó nuestros pecados para que usted vaya al cielo y no al infierno llevó nuestras heridas y nuestros dolores para que usted sea sanado y no se enferme y camine en salud sobrenatural pero también se llevó la maldición de las finanzas en la maldición decía ahora la tierra en vez de fruto te va a dar cardos y espinos él tomó los espinos para él y si lo pusieron en la cabeza que es donde entra la cultura de la pobreza la mentalidad de la pobreza los espinos ahora ya no son para nosotros Cristo lo llevó en la cruz ahora usted va a cosechar va a poner un negocio va a sembrar va a sembrar en la iglesia va a sembrar en gente pobre va a sembrar en el necesitado usted va a hacer oraciones especiales y eso le va y todo lo que usted trabaja le va a rendir un fruto especial porque usted no está bajo maldición usted está bajo bendición haciendo lo mismo que usted hace cuando usted quiebra la maldición el cielo se abre y algo nuevo sucede por eso la palabra dice que el Señor era rico sentado en el trono con toda la abundancia de Dios el universo entero es de él y él se despojó a sí mismo y se hizo pobre para que en la pobreza que él cargó en la cruz usted sea bendecido y usted sea enriquecido ¿sabe cuál es el plan de Dios para usted? que usted tenga mucha abundancia enriquecido se está por soltar algo nuevo se está por soltar algo nuevo el Señor llevó eso en la cruz cuando está la maldición aunque usted sepa hacer todo bien no va a funcionar hasta que no sea quebrada la maldición una vez enseñé sobre el caso de Pedro cristiano discípulo de Jesús caminaba con Jesús estaba empezando a caminar con Jesús y pescó toda la noche y no sacó nada 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 toda la noche y al otro día cuando le presta la barca al Señor para predicar él le dijo ahora vamos a pescar no, no hay pique no hay pique no sacamos nada vamos de vuelta y él entonces dice Señor no saqué nada pero en tu palabra echaré la red ¿qué cambió de la pesca de la noche con la pesca del otro día? ¿era mejor horario en la noche que durante el día? durante el día él ya estaba cansado no durmió toda la noche pescando y ahora encima tenía que salir de nuevo ¿cuál fue la diferencia? Cristo rompió la maldición y cuando la arbandición te rompe no tuvo que pescar toda la noche un solo intento y llenó dos barcas con los pescados que había sacado ¿sabes lo que va a cambiar en tu vida en tu sueldo en tu negocio en tus proyectos cuando la maldición es quebrada la misma cucharada que levantabas ahora va a traer cinco veces más diez veces más porque viene con la bendición de Dios porque lo que Dios te da es sobrenatural recibilo aceptalo uy yo ruego que la semilla que estoy sembrando porque todo lo que estoy haciendo es leer versículos que toda esa semilla que estoy sembrando de fruto en estos días en aquello en lo que estás trabajando no solamente en negocios no solamente en tu trabajo profesional sino también en todas las cosas que estás desarrollando se ve a la mano de Dios lo creo lo creo lo creo lo creo anote segunda de corintios ocho nueve ustedes saben que nuestro señor jesucristo era rico pero tanto los amó ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos abundancia en todas las cosas alguien me dice amén bueno ahora si llega el momento fuerte como rompemos la maldición como rompemos la maldición aleluya amado el primer masazo es la fe 360 así como creíste por la salvación crees por la salvación de tu familia crees por la sanidad crees todas esas áreas hoy vas a empezar a creer tu fe ahora se va a activar en lo económico para crecer más allá de donde estás para romper límites e ir mucho más allá hoy hacemos pedazos de ese límite ¿estás listo por eso o no? aleluya hoy vas a completar tu fe sé que sos una mujer de fe sé que sos un hombre de fe pero hoy Dios va a activar eso de nuevo porque todo lo que viene de Dios se recibe por fe aleluya activar fe significa que vas a creer a la palabra si la palabra dice que Dios te va a bendecir con abundancia cree la palabra ¿la vas a tomar o no? aleluya acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera es lo que usted espera y bueno no sé cómo me irá en el certeza certeza lo declaro me va a ir bien estoy por empezar a vender sopa paraguaya en paquetito de 300 gramos yo le creo a Dios que Dios le va a dar hambre y encima va a ser que la gente se alimente se sache y no le engorde estoy hablando de cosas sobrenaturales si es por fe vas a declarar todo en tiempo en tus oraciones y cuando hables con la gente que Dios te respalda y te vas a jugar diciendo yo sé que Dios va a mostrar su gloria Dios va a cambiar mi situación y me va a llevar a otro lugar Dios va a tomar ese negocio que está medio estancado y lo va a hacer despertar para una nueva vida yo declaro en el nombre de Jesús que el ingreso que siempre te estaban recortando ahora lo vas a recibir entero y vas a empezar a ver cómo te rinde y vas a decir yo viví como siempre ¿por qué me quedo plata? es porque cuando Dios quiebra la maldición las cosas comienzan a cambiar alguien tiene que decir un amén para eso aleluya tenemos que ser gente de fe hay que edificar la fe que tiene que ver con la economía y para eso vas a tener que hacer oraciones poderosas en la economía no ores así nomás como señor sana mi hijo señor que se convierta el otro y estoy orando 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 ah señor que me alcance para comer no, 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 no edifique oraciones poderosas en la economía hay gente que le da vergüenza pedirle a Dios no se achique pídale señor me prometiste abundancia soy tu hijo soy justo por la sangre de Cristo y yo quiero todo lo que es para mí todo lo que es para mí yo lo quiero señor oro y oro insisto y pido y le doy y le doy no porque Dios no me lo quiera dar sino porque estoy haciendo pedazos lo que el diablo edificó y las fortalezas que no dejaban que venga oigo al Espíritu Santo decirme en este mismo momento que hay muchos de ustedes que no están pidiendo esa bendición no, yo ya tengo el negocio anda lindo pero y no tu hijo no quería ir a la otra escuela si, pero no me alcanza ora y rompa los límites desde hasta cuando le va a permitir a Mamón el Dios de la miseria el Dios con minúcula de la miseria que le diga a usted que puede hacer y que no puede hacer que auto puede tener que casa puede tener o a donde van a estudiar sus hijos discúlpeme o hasta donde se va a ir de vacaciones el diablo no tiene más nada que ver con usted Mamón no tiene más nada que ver con usted usted se planta y usted declara en el nombre de Jesús voy a hacer oraciones poderosas osadas atrevidas saben algunos tienen una fe chiquitita en el área de la economía entonces hacían oraciones osadas por este por el marido este se va a convertir y yo declaro que va a servir al Señor y que te vamos a ser pastores y que se yo y Señor y por favor dame para poder pagar la cuota de mi deuda que se yo y reclame ore declare hasta que empiece a ser pedazo en el área económica todo esto desate desate pelea en oración su victoria en la economía no se avergüence de pedir lo que Dios ya dijo que le entrega que no le venga esa voz religiosa que le dice no pidas eso porque eso es un codicioso no, no, no quiero mi libertad financiera nunca voy a amar al dinero nunca pero lo voy a usar bien yo le voy a dar un uso que el mundo o los impíos no le dan yo voy a traer victoria para la iglesia para el reino para mi familia para mi en persona y voy a hacer lo que tengo que hacer alguien me dice me dice un amén sobre esto aleluya sabe cuando usted le está pidiendo a Dios no acepte condenación del infierno si pero vos te acordás que si pero a vos te falta que se yo número uno las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Dios ya perdonó todos sus pecados usted se puso a cuentas el Señor ya perdonó pero es que ahora yo no soy perfecto Él sabe que somos polvo que somos barro y que la gloria de Él está en vasos de barro pero que estamos peleando por caminar en su bendición no se deje engañar por acusaciones del diablo no las reciba que alguien me diga un amén aleluya si Señor y usted asegúrese de decirle Señor cuando tenga todo lo que me estás por dar cuando empiece a ver esa abundancia que estoy declarando ahora yo te voy a dar la gloria a vos nunca me voy a jactar ni voy a sacar pecho ni voy a decir mi habilidad o mi fuerza me dieron esto siempre le daré la gloria al Hijo de Dios alguien me dice un amén aleluya si Señor activar su fe significa que usted sabe que lo que siembra trae cosecha usted tiene fe cuando está dando su ofrenda cuando está dando su diezmo no lo da sino más bueno el pastor dice o el líder dice que hay que dar entonces acá la palabra dice yo doy no, no crea Señor yo sé no solo te estoy obedeciendo yo sé que esto es semilla y que esto va a dar fruto según su especie en el nombre de Jesús aleluya pídale al Señor fe para quebrar la obra del infierno fe para ser sabio tener carácter espiritual hay personas que no se animan a ser fieles con sus diezmos con sus ofrendas ¿sabe por qué? porque el diablo le puso temor es parte de los primos que tiene la escasez para mantenerte atrapado en esa maldición Dios te va a traer libertad y te va a dar fe para poder creer si no tenés la fe no hagas nada de eso no des nada pero cuando vos crees a Dios es hacer una llave poderosa eso voy a hablar enseguida aleluya escuche las promesas de Dios para su pueblo Deuteronomio 8 dice el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto cuando nos convertimos cuando la pasamos mal esa tierra reseca y sedienta llena de serpientes venenosas y escorpiones y en medio de esa situación te dio agua que hizo brotar de la roca más dura Dios va a sacar recursos para vos aunque estés en el sequedal total y donde no haya de donde sacar agua Él no necesita una canilla no necesita un pozo aún de una piedra seca Él puede sacar abundancia para usted ¿amén? aleluya dice en el desierto le decía al pueblo de Dios te alimentó con maná comida que jamás conocieron tus antepasados quiero decirle que usted no necesita mirar los antecedentes de su familia para ver lo que Dios le va a dar por lo que Dios le va a dar seguramente jamás conocieron tus antepasados lo que vas a vivir y lo que vas a tener porque Dios rompe con todas aquellas cosas que tal vez venían enquistadas en tu apellido o en tu familia dice así que te aviso verás cosas que tus padres y tus abuelos no vieron y te sentiste mal humillado porque Dios te puso a prueba para que a fin de cuentas te vaya bien para que te fuera bien Dios te enseñó muchas cosas en los momentos difíciles Dios te estuvo formando el carácter no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esas riquezas las riquezas vienen por poder sobrenatural yo no soy médico pero he visto muchos cánceres sanados cuando llore por alguien no puedo explicar biológicamente que sucedió porque fue sobrenatural un economista tratará de entender como hiciste para progresar tan rápido y luego le van a dar los números porque va a ser una bendición sobrenatural me dice amén aleluya y dice dale el aplauso al Señor por eso Él te da el poder para producir esa riqueza así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados Dios ya lo prometió antes claro ¿sabe qué? en Hebreos 6 dice que Dios le dijo a Abraham y le dio una promesa que es suya y mía y le dijo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente Dios dijo te voy a dar abundancia y te voy a multiplicar abundancia y multiplicación abundancia y crecimiento abundancia y éxito es una promesa de Dios ah y Dios va a cumplir eso para cumplir eso Él activó un poder sobrenatural que es el poder para generar riquezas por eso dice acuérdate de tu Dios porque Él te da el poder sobrenatural para generar riquezas para cumplir el pacto que le dijo y le juró a Abraham que lo iba a hacer con él y con su descendencia hay un pacto de Dios con Abraham que Abraham que Abraham cumplió Dios cumplió y Dios ya entregó ese poder usted tiene que echar manos de ese poder sobrenatural pero que hago crea y accione de acuerdo a su fe esa promesa es suya alguien me dice es mía ahora además de esa fe poderosa la activación de la fe tiene que ver con su siembra siembra ¿saben? le quiero hablar de la ofrenda yo le puse como título a este punto el poder demoledor de la ofrenda ¿saben que la ofrenda es una bomba atómica contra las fortalezas del diablo? muchos de los testimonios acá es hice un pacto y Dios me dio una casa ¿por qué? lo coimeaste a Dios no la ofrenda fue demoledora para lo que estaba estorbando que tengas tu casa ¿se entiende o no? hay diferentes ofrendas todas activan milagros está la ofrenda que activa milagros está la ofrenda que activa milagros y desata promesas de Dios está la promesa que activa milagros y te coloca en otro nivel en tu economía le muestro ejemplos bíblicos la que desata un milagro económico por ejemplo Pedro le prestó la barca al Señor no se la alquiló ni le cobró le prestó fue su ofrenda ¿y qué cosechó? una pesca gigantesca el jovencito que tenía panes y peces los puso en las manos del Señor y él comió más de lo que había llevado porque dice comieron todos hasta que cesas yaron quedaron todos tirados así reventados de tanto comer con libertad él dio una pequeña ofrenda que en las manos del Señor se hicieron poderosas y desató el milagro Isaac estaba en medio de una hambruna generalizada sequía total y dice y sembró Isaac en aquella tierra no quise irse del lugar donde Dios lo puso y esas semillas Señor lo hago en tu palabra y tiró semillas en un lugar totalmente seco y dice que Dios lo hizo muy rico tanto que los filisteos le tenían envidia porque se volvió rico y se hizo poderoso las ofrendas activan la multiplicación y la bendición de Dios y desatan milagros pero hay otras que además desatan promesas para que la bendición siga y no pare ¿quiere esa o no? la ofrenda por ejemplo de la viuda de Zarepta Elías le pidió agua y cuando ella iba le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano bocado de pan estamos todos muriendo ya de hambre mis vecinos ya están muertos de hambre y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja un poco de aceite en la vasija y ahora juntaba dos leñitas para entrar prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir y ahí le dijo tu salvación es una ofrenda Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo ¿por qué? y ahí le desató promesas porque hay ofrendas que además del milagro le va a desatar una ofrenda que dure dice tráeme eso porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra ¿sabe una cosa? por toda la sequía esa mujer tuvo orina y aceite porque no solamente Dios le hizo un milagro y comió pan le dejó una promesa que activaba el aceite todos los días la harina todos los días la alacena todos los días el supermercado todos los días porque vino una promesa de Dios que fue activada no solo un milagro sino un milagro y promesa y hay otras que te llevan a otro nivel por favor diga conmigo otro nivel para que entiendas lo que Dios está por hacer imagínate vos en otro nivel decir por favor otro nivel una mujer viene y le dice al profeta ahora le dice otra cosa mi esposo murió y estaba en deuda que feo dejarle deudas a la familia las deudas también son parte de las armas que el diablo usa para atarnos y vino un acreedor para llevarse a mis dos hijos como esclavos y entonces Eliseo le dijo ¿qué te voy a hacer yo? yo no puedo hacer nada ¿vos qué tenés? ¿qué tienes en casa? y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene igual que la otra mujer en casa sino una vasija de aceite ok esta es la ley ofrenda puesta en las manos de Dios se multiplica y produce multiplicación él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vacinos vasijas vacías que no sean pocas y luego ya conoce la historia encerrate y empezá a poner tu aceite en cada vasija y cuando se llena la vas apartando dice cuando las vasijas estuvieron llenas dijo un hijo suyo tráeme tráeme aún otras vasijas y él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite no hubo más aceite extra hasta ese punto y estaban todas las vasijas allí ¿saben? el aceite no cesó cuando le alcanzaba lo que tenía para pagar la deuda el aceite cesó cuando no había más espacio donde poner la bendición cuando a usted se le acaba la fe no va a haber más aceite pero cuando usted le crea al Señor le pide cosas nuevas abre nuevos lugares nuevas oportunidades Dios tiene donde colocar el aceite eso mismo me dijo a mí el Señor con el tema de la multiplicación estábamos en un momento que se hizo una meseta y no crecíamos con la iglesia le digo Señor no estamos ganando más gente nueva no se añaden que pasa que no estamos creciendo y me dijo tenés cuatro cultos eso fue antes de la pandemia y están llenos si no hay vasija no hay aceite bueno yo estaba esperando que haya gente para otro culto no, no hace otro culto para que haya gente entonces usted empieza a decirle Señor enseñame a preparar vasijas para que pueda soltar tu bendición económica Señor yo sé que estás ahí no sé qué hacer y hace cuánto te digo que te pongas a vender esas empanadas que te salen tan ricas o esas tortas que vos sabés hacer porque no haces lo que y te pones en marcha con ese oficio que aprendiste y la parte de tu empleo para que hagas algo entonces pero es que no ganas nada no, 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 no no es que ganes es una vasija para que Dios tenga donde derramar lo que quieres soltar sobre vos más allá de lo que necesites muy por encima de lo que te haga falta alguien me dice un amén sobre esto después del milagro la ofrenda de la viuda no generó solamente el milagro sino que ella cambió de nivel viene después de que pasó eso viene corriendo a decirle al profeta al profeta Eliseo ¡hey! se llenaron todas las vasijas bueno ahora anda vende siempre Dios te hace hacer algo no es que Dios te hace todo anda vende yo sé que Dios le va a hablar a alguien por favor elegía dos que tenga cerca y tal vez si es alguien que no conoces decirle anda vende alguno no le va a pegar pero alguno me dice ¡ay Dios me está hablando! a otro agarré y le dije anda vende le dijo anda vende el aceite y paga tu cuenta milagro resuelto los acreedores no se les llevan los hijos y dice escuche y tú y tus hijos vivan de lo que queda ahí o sea que no tenías nada y tenías una deuda ahora Dios te da para pagar la deuda y desde hoy serás una empresaria mayorista de aceite de oliva con la bendición que Dios le soltó la ofrenda no solo hizo el milagro de pagar sino que la puso en otro nivel ella no tenía nada para hacer y ahora era una empresaria yo creo que cuando vio la historia de las vírgenes insensatas que no tenían aceite y se le apagaban las lámparas y dice vayan a buscar a los que venden la habrán ido a buscar a esta mujer a ver si tenía aceite para venderles y habrá tenido pero llegaron tarde ¿sabe una cosa? esa mujer se hizo conocida en la ciudad porque era la que tenía el mejor aceite porque había sido un aceite sobrenatural que Dios trajo tu ofrenda no solo va a traer un milagro no solo te va a cubrir una cuenta una ofrenda poderosa hecha con la fe correcta va a colocarte en un nivel en el que no estabas todavía sino que creíste y Dios te puso en ese lugar Aleluya Dios va a soltar ideas creativas para poner negocios Dios va a soltar ideas creativas para mejorar y hacer crecer los negocios que ya están Dios te va a hacer dar ideas para usar el talento que Dios te dio Dios te va a juntar con personas con las que van a hacer buen equipo porque hay gente que sabe hacer cosas lindas pero no sabe vender nada y hay otros que son vendedores que son terribles y no saben hacer nada se juntan los dos y son una bomba porque uno hace lo que no puede vender y el otro vende lo que él no puede hacer y hacen una sociedad tremenda y Dios los bendice a los dos y suelta la bendición sobre ellos Aleluya ¿cómo se rompe la maldición? primero con una fe 360 segundo con ofrendas que quebran de ofrendas que sean demoledoras hechas por la fe no por el tamaño sino por la fe con la que se hacen y tercero poner en práctica accionar la promesa de cruzar el río Jordán para Josué y su equipo estaba pero el primero de los sacerdotes que estaba adelante con el arca tenía que hacer algo ir con la idea de cruzar un río inundado caminando con un coso de 300 kilos en el hombro pero cuando pisó el río se abrió hay que accionar la fe sin obras es muerta hay que accionar vas a tener que hacer algo vas a tener que hacer algo nuevo Dios te va a dar ideas creativas y te va a conectar con las personas apropiadas sé que hoy están despertando empresarios aquí hoy Dios está avisándole muchos empresarios que van a empezar de comerciantes van a pasar empresarios y Dios está levantando nuevos empresarios aquí en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora como como activamos accione usted mismo siendo de testimonio sea un embajador de Cristo para que no nada estorbe su prosperidad número dos sea esforzado la bendición no viene sobre personas personas que son excesivamente cómodas se puede reducir esa palabra decir que no sean vagos pero queda más más académico más más pastoral decir que son excesivamente cómodos hay que ser gente que trabaja tercero hay que ser prolijos porque Dios bendice el orden no el desorden prolijo en lo que se hace prolijo en la administración prolijo y de testimonio en el cumplimiento si usted tiene un emprendimiento y le promete algo a alguien usted le cumple lo hace con excelencia usted está involucrando a Dios en todo ¿me va siguiendo o no? Dios le va a dar sabiduría una de las cosas que le animo es que usted se capacite en aquello que quiere desarrollar toma un curso aunque sea por internet o se pone a estudiar o estudie una carrera que tenga que ver con eso no haga a los ponchazos o a los chamamé infórmese y deje que Dios lo ayude en eso uy pero yo a esta edad no voy a estudiar más Dios si puedes hacerlo y vas a desarrollarte pero también Dios te va a poner cerca de personas que saben que entienden que conocen pero no tienen la fe que usted tiene y entonces van a poder ver cosas interesantes cuando Dios vea tu forma de moverte como un testimonio que te estás esforzando que estás perfeccionando lo que estás haciendo Dios te va a recompensar sean sabios para administrar sean apliquen una administración sabia inteligente con disciplina en lo que hacen en la disciplina en la administración del dinero inteligencia en las compras de los insumos o de lo que van a vender es como una astucia espiritual sabiduría de Dios le hablo a los comerciantes que están aquí a los empresarios desarrollen la fe de Isaac que no les asuste la crisis la devaluación que no les asuste la inseguridad cambiaria que no les asuste la imprevisibilidad para hacer proyectos a largo plazo créanle a Dios y sigan creciendo como Isaac creció en el momento y se hizo millonario en el momento más intenso de la crisis y ahora hubo muchos cristianos que en los momentos más intensos de la pandemia explotaron en sus negocios porque supieron acomodarse y se desarrollaron le hablo a los empresarios no se duerman no se asusten no se frenen por miedo créanle a Dios y sean empresarios sobrenaturales y desarrollen lo que Dios les está adelante no se olviden Dios le dio poder para hacer las riquezas y esas son riquezas con propósito así que no dejes de conquistarlas sé testimonio sé el mejor en lo que hagas sé el mejor sé el mejor y yo solo hago empanadas hacer las mejores sé el mejor en lo que haces yo tengo una empresa de pinturas sorprendelos sé prolijo sé limpio déjale todo impecable hasta que lo que no te pidieron que hagas lo hiciste y no le cobraste y dejaste todo impecable sé el mejor en lo que hagas sé testimonio mantené tu carácter sólido en Cristo y no bajes los brazos cuando te cueste ver frutos porque no es que vas evaluando cómo estás creciendo sino que evaluas la palabra y te moves por la palabra que Dios te dio y entonces aunque al principio o en el medio o en algún momento haya un barquinazo y no veas fruto no bajes los brazos sostenete en fe que alguien diga amén aleluya quiero orar por usted póngase de pie por favor este es el tiempo ideal para crecer en tu economía cuando las cosas están así medio movedizas es el momento para crecer tu prosperidad no depende de los gobernantes no depende de la situación económica de tu país usted es ciudadano del cielo es ciudadano del cielo aleluya alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra miro lo alto de las montañas en busca de ayuda de donde vendrá mi ayuda mi ayuda vendrá del Señor el creador del cielo y de la tierra hay un llamado suyo no solo a ganar almas acuérdese que el diablo pelea por dos cosas por almas y por recursos gane almas pero conquiste los recursos económicos hay un llamado de Dios a romper la toda maldición y particularmente romper la maldición de escasez la maldición de limitaciones económicas y decirle Señor aquí estoy listo para quebrantar soy heredero de la promesa eres o no heredero de la promesa claro que eres heredero de la promesa y no me voy a quedar no me voy a quedar no me voy a quedar aleluya corta toda maldición de tu vida ahora mismo toda maldición de tu apellido toda maldición de tu ciudad es tiempo de declarar que eres hijo que eres heredero es tiempo de declarar que tenés el poder para hacer las riquezas declaro con su boca en el nombre de Jesús declaro tengo poder para hacer las riquezas declaré tengo poder para hacer las riquezas otra vez pedirle al Señor que se manifieste en tu economía para que sea economía sobrenatural sé sabio cuando vayas a sembrar y sembrar en fe creyendo toma la decisión de salir de cualquier estancamiento y obedece en lo que Dios te guíe aunque parezca loco vienen tiempos de desafíos de Dios vamos a hacer una declaración de cancelación de maldición dígale conmigo Señor Jesús en el nombre de Jesús renuncio a toda maldición soy hijo de Dios creo en Jesucristo soy heredero de las promesas de Dios así que recibo recibo lo que me corresponde yo recibo ahora el poder para hacer riquezas el poder para producir riquezas en el nombre de Jesús yo recibo ahora la fuerza de Dios para generar y producir abundancia sobrenatural en el nombre de Jesús renuncio a toda maldición y la echo fuera echo fuera de mí y de mi vida la maldición sobre la tierra la tierra que yo piso es bendita en el nombre de Jesús renuncio a toda maldición heredada soy bendecido sin importar las luchas de mis padres o mis abuelos o de cualquier antepasado yo cancelo toda herencia negativa que vino de ellos en el nombre de Jesús cambio mi mente soy hijo no soy esclavo de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias.